... Tocando la historia y la bandera viajera... ...así se llaman los proyectos a través de los cuales... ...algunos alumnos y alumnas del Colegio de Nuestra Señora del Carmen... ...de Torre de la Reina, podrán conocer Egipto... ...un viaje en el que irán acompañados... ...por padres, madres y profesores... ...y que será del 1 al 9 de julio... ...a falta de unos días para emprender esta aventura... ...la mayoría ya tiene la maleta preparada. Una sudadera, una sudadera, un pantalón largo finito... ...una camisa, pantalones cortos, champú, un peine que me compré... ...equipaciones, camisas, vaqueros, zapatos, carzoncillos... ...bañadores, calcetines y ya no sé qué más. Durante este año, el alumnado de primero y segundo de primaria del centro... ...ha profundizado en la historia de Egipto... ...coincidiendo con el centenario del descubrimiento... ...de la tumba de Tutankamón... ...sin duda, uno de los personajes favoritos. ...porque era para un niño. Lo primero que trabajamos de Egipto... ...fue Tutankamón y... ...y me gustó mucho. Ante este proyecto, que ha sido coordinado por el profesor... ...Herminio Rodríguez... ...las autoridades egipcias han invitado a estos alumnos... ...a visitar el país... ...pudiendo conocer las ciudades de El Cairo, Luxor y Asuán... ...y todo lo que albergan en su interior. Con la bandera viajera se ha enseñado a los alumnos... ...la historia de Egipto... ...un modelo de enseñanza basado en desarrollo... ...de competencias y destrezas... ...un proyecto que acerca el patrimonio artístico e histórico... ...a los más pequeños y que ha gustado mucho. El proyecto de Egipto ha sido increíble, me ha gustado. Para hacer realidad esta iniciativa... ...se ha contado con la colaboración de empresas locales... ...como Logística Castillo... ...congelados Tapia, Graor, Granito y Hormigones... ...L de Sevilla y Cerramientos Guillena. ¡Nos va a maravillito!